JNE Noticias Bueno, yo creo que ha crecido mucho la convicción de la necesidad de hacer reformas electorales y reformas en la legislación sobre partidos políticos porque es legislación bastante dispersa, es legislación bastante anacrónica también la ley madre de los procesos electorales se dio el año 97, o sea hace muchísimo tiempo y es necesario actualizar ese tipo de mirada para hacer los procesos más efectivos, más ágiles para que los plazos respondan mejor a la dinámica actual también para que haya mejores condiciones para la participación política por ejemplo, hay que mejorar las condiciones para la participación política de mujeres las condiciones para la participación política de pueblos indígenas entonces todo ese tipo de cosas están contenidas en las propuestas, distintas propuestas que hay sobre reforma electoral y que el Congreso debe empezar a discutir en las próximas semanas ¿Hablar de reforma electoral es un perfeccionamiento de las leyes a favor de la población? Sí, por supuesto, muchas de las propuestas justamente lo que buscan es simplificar los mecanismos de inscripción buscan mejorar las condiciones de participación de mujeres por ejemplo a través de una ampliación de la cuota y de una ubicación específica en el orden de las listas se busca garantizar que la cuota indígena por ejemplo funcione efectivamente ese tipo de reformas suponen una mejor participación de la gente y suponen también mejores condiciones para organizar el sistema de partidos porque muchas de las normas tendrían que estar asociadas por ejemplo con los mecanismos de selección de candidatos la llamada democracia interna y también con garantizar que no entre dinero ilícito a la política que es una manera de proteger a los partidos y de proteger a la política de la influencia del crimen organizado, de los actores ilegales entonces todo este tipo de cosas fortalecerían la participación ciudadana la credibilidad de la gente en la democracia y las condiciones digamos en las cuales los partidos van a participar porque tendrían más seguridad y más certeza en los procesos electorales Y si hablamos de reforma electoral que es equivalente a optimizar como lo acaba usted de mencionar ¿por qué cree que alguna parte de los partidos políticos creen que esta fiscalización también sería una intromisión con la vida partidaria de las organizaciones políticas? Bueno, en general hay bastante temor de los cambios los seres humanos tendemos a tener un lado conservador en ese sentido en la medida en que no sabemos qué es lo que va a pasar si venimos jugando con determinadas reglas pues cuesta trabajo pensar que estas deben ser cambiadas pero por eso hay que dar una discusión creo que en materia de opinión pública ha ido creciendo el convencimiento de la necesidad de muchas de estas reformas hay temas donde claramente no hay consenso por ejemplo en el tema del voto preferencial la encuesta de GFK muestra que la ciudadanía está dividida prácticamente en porcentajes iguales en otros en cambio es clarísimo que hay un apoyo de la ciudadanía a los temas de reforma por ejemplo de las condenas en el caso de personas que hayan recibido condenas por delitos graves la gente en general piensa que no deberían postular en el caso del financiamiento anónimo la gente mayoritariamente piensa que no debe haber financiamiento anónimo y así otros temas en los cuales se garantiza la integridad de la política o sea se garantiza que se resguarde la política para que sea el espacio para el juego democrático y no el espacio para la influencia indebida y dígame si todo esto que nosotros estamos mencionando como reforma es una optimización de los procesos electorales ¿cómo valoría entonces usted el trabajo que ha venido desarrollando la subcomisión de reforma electoral? yo creo que la subcomisión ha producido un informe bastante útil como referencia para la discusión posterior nadie pensaba que eso iba a ser la reforma porque es un grupo de trabajo no es una comisión dictaminadora entonces lo que toca ahora es que esa información contenida incluso en forma de articulado sea evaluada y discutida en la comisión de constitución que es un grupo más amplio que es un grupo que cuenta con más asesores y que de cara a la ciudadanía se lleve ese debate pero a mí me parece bien importante el avance que ha habido hasta ahora porque es como una especie de base para la discusión y dígame si habría que pensar en que existió digamos un conceso en el que trabajó el grupo de reforma electoral ¿cuál es el camino correcto que debe desarrollarse dentro de la comisión de constitución para que esto pueda pasar al pleno? bueno, la comisión de constitución tiene que discutir un dictamen tiene que discutir este conjunto de temas y elaborar un dictamen puede ser uno solo, pueden ser varios puede hacerse por partes en fin, lo importante es que sea con una visión de conjunto o sea que no sean parches lo que garantiza que no sean parches es que haya una mirada de conjunto de hacia donde se quiere ir si una reforma no tiene objetivos va por mal camino y entonces vamos por el camino de los parches aislados vamos a regular esto aquí, esto allá y algunas cosas de manera contradictoria las cosas se pueden hacer de manera parcial no hay ningún problema con ir haciendo paso a paso nadie piensa que tiene que hacerse todo junto pero si tiene que hacerse con una visión de conjunto porque si no son parches aislados se referían básicamente a estos 423 artículos que se han presentado en este predictamen efectivamente el informe del grupo de trabajo que no ha sido aceptado en la comisión como predictamen sino como informe debe dar lugar a un predictamen y luego a un dictamen de la comisión que pase al pleno entre el informe del subgrupo de trabajo y el dictamen tiene que haber una discusión ordenada en la comisión que aborde el conjunto se puede ir discutiendo punto por punto los puntos más urgentes los puntos más relevantes primero o los puntos más controvertidos primero pero lo ideal es que la visión de largo plazo sea el tener un conjunto de normas sistematizadas porque lo que actualmente ocurre es que tenemos 15 normas dispersas algunas de ellas contradictorias entonces lo que hay que hacer es también una mirada técnica a este proceso homogenizar términos, plazos, criterios, etc para tener un cuerpo normativo que sirva a los actores que sea más sustancial que pueda ser útil para que la gente entienda los políticos entiendan que es lo que la legislación manda en materia electoral y de partidos hablábamos sobre el tema obviamente amplio que es el tema de reforma pero no es casualidad que en toda América Latina se esté hablando de tema de reforma porque explica una coyuntura actual entre el ciudadano y los partidos políticos efectivamente yo creo que hay un malestar en muchos de los países de América Latina en la mayoría que se expresa en la necesidad de cambiar determinadas reglas la gente siente que la política no es como fue en el siglo XX y que por lo tanto es necesario regularla también de manera diferente entonces prácticamente en todos los países de América Latina hay una discusión sobre reformas electorales sobre cómo afianzar ciertas reglas y si uno mira incluso la pintura más grande es decir, no solamente las reglas electorales sino las reglas que están vinculadas con la transparencia con el acceso a la información con la rendición de cuentas que son cosas muy cercanas al tema de la reforma política porque suponen mejores condiciones también para el ejercicio del poder y para la fiscalización desde la ciudadanía entonces si uno mira el panorama general pues se encuentra que hay discusiones muy interesantes hay discusiones que están llevando a promover más apertura más información más rendición de cuentas esto que en inglés se dice accountability de alguna manera está permeando el debate y la agenda política en varios países y está promoviendo también que los políticos tengan que dar más cuenta de lo que hacen ¿qué cambió en sí? ¿cambió la propuesta política de las organizaciones políticas o también el nivel de información del ciudadano y los mecanismos de control de los ciudadanos que hoy por hoy fiscalizar digamos a sus autoridades o a los partidos políticos digamos es un poco más no sé si fácil pero sí hay más accesibilidad a la información que lo que mencionaba bueno se dice que hoy la gente es más apática frente a la política y la política le interesa menos y eso no es exacto porque hoy día la gente se informa mucho más sobre política que antes y tiene la información más a la mano las redes sociales hierven con información sobre hechos de actualidad hechos políticos en el sentido más amplio la gente comparte muchísimo a través de redes sociales opinión información hay más canales para la difusión de una serie de hechos desde denuncias opiniones etcétera y todo eso transforma la política porque antes la política estaba basada en las instituciones formales el congreso los partidos y los canales digamos más formales también los medios de comunicación tradicionales pero hoy día se han multiplicado las fuentes de tránsito de información a partir de las redes sociales a partir de la del uso de internet de las webs de los blogs el llamado periodismo ciudadano entonces todo eso cambia la sustancia digamos de la política digamos que bajo este escenario actual ya no existen intermediarios entre los activos políticos o los activistas políticos y la ciudadanía no es que no existen porque siempre existen y los medios de comunicación tradicionales por supuesto que siguen siendo importantes y por supuesto que hay una gran cantidad de información que pasa a través de estos medios y que de alguna manera es la decisiva ¿no? mucha de la información que circula por redes luego se convierte en un hecho político a partir de que pasa a la prensa o que pasa a los medios convencionales pero ya no son el monopolio ¿no? ya no es la única manera de informarse ni la única manera de transmitir información porque hoy día hay muchos canales y la gente lo sigue y la gente se organiza a partir de esas cosas ¿no? hemos visto por ejemplo en el caso de la primavera árabe y en muchos otros países como las redes sociales han jugado un papel fundamental incluso para que la gente se reúna en determinado lugar o para generar un hecho político entonces la naturaleza de la política cambió y eso obliga también a cambiar la regulación que hay sobre partidos sobre elecciones sobre participación sobre acceso a la información sobre transparencia sobre el financiamiento de la política entre otras cosas ¿no? ¿y qué tanta responsabilidad se cae sobre el Congreso sobre estas obligaciones que mencionas? bueno en todo el mundo la mayoría de políticos no todos pero la mayoría de políticos parece estar un paso atrás de estas discusiones ¿no? cuando uno conversa con analistas de distintos países la queja es los políticos están muchas veces mirando la política como se miraba en el siglo XX y no son capaces de mirar hacia el futuro algunos sí hay gente que tiene una visión más más grande más amplia más informada pero en general una de las críticas es que los políticos se han quedado un poco en un escenario anterior y eso significa que van a terminar arrasados por la ola ¿no? entonces de hecho en varios países también se están viendo los cambios el Perú es un país de alguna manera a la vanguardia de este cambio porque la crisis de los partidos ha sido profunda y previa y la renovación es bastante constante permanente pero lo que se está viendo en muchos países es que está cambiando la configuración del sistema de partidos países con sistemas de partidos más o menos sólidos como España por ejemplo hoy día están en un escenario diferente Francia lo que ha pasado con un partido como el partido socialista un partido tan tradicional y lo que está pasando en Polonia en Austria en Grecia en Holanda en Estados Unidos de alguna manera Trump es parte también de un fenómeno de cambios o sea vemos que los cambios de alguna manera no dejan de sorprendernos porque representan una dinámica diferente de la que veníamos teniendo ¿Y la Comisión de Constitución tiene entonces hoy por hoy una labor importante de poder digamos ajustar esos cambios de la reforma electoral para poder adaptarlos a lo que se viene que son las elecciones regionales y municipales? No tengo ninguna duda de que ahí hay una gran responsabilidad y que muchos de estos temas se vienen discutiendo hace muchos años de repente si algo falta además es pensar que otros temas no han estado en la discusión y que nos permitirían proyectar a los partidos hacia el futuro porque de alguna manera lo que todos tenemos en la cabeza es la idea de un partido del siglo XX pero ¿cómo va a ser un partido del siglo XXI? ¿cómo se va a comunicar con la gente? ¿qué papel van a tener los afiliados y los simpatizantes en las decisiones del partido? Porque a la gente no le basta con votar en las elecciones la gente quiere estar mucho más presente ¿no es cierto? y los afiliados también no querrán ser de cartón entonces ¿cómo hacen los partidos para incluir a la gente y convertirse en organismos vivos y no solamente en máquinas electorales? ¿y de todos estos consensos confía usted en que el Congreso de la República pueda adaptar algunas cosas o gran parte de la reforma electoral para las próximas elecciones? yo creo que hay que ser optimistas hay que ser optimistas y hay que pensar que la responsabilidad llevará a que se tomen las decisiones en el sentido correcto y no en contra de la lógica de la historia yo creo que hay que ser optimistas creo que en todas las fuerzas políticas hay personas no solamente de buena voluntad sino con visión y que al final debería eso llevar a un consenso en favor de más transparencia más participación más democracia más apertura Doctor Percy queremos agradecer enormemente su participación muchas gracias